...no saben, la OCO redonda. Y lo que les estoy diciendo es que nos sostengo frente al director de Transportes, Guillermo Hernández, o el Gallegos, que yo les he hecho escrito que no tienen facultades. Esta ley está muy completa. Ahora usted quiere concluir a la ciudadanía en este sentido y con debido respeto, se lo voy a decir, sacó una encuesta, que estás conforme. Debería usted exigir al Ejecutivo y al Judicial que tengamos primero seguridad, camiones nuevos que metieron los compañeros, que están así, traen vidrio rotos, pero por inseguridad caen las poblaciones lejanas donde entran esos camiones. Díganse, si ustedes quedan realmente violentes, trabajan con la servidora, verían que sí estoy peleándoles también para pacientizar al usuario, que cuiden las unidades nuevas que ustedes están aportando. Porque eso no es una reflexión que ustedes están haciendo. A ver, miren, es lo que les digo. O sea, yo manifiesto algo y todos gritan y no me dejan ni hablar. Así que vamos a llegar a nada.